Nosotros hemos puesto de manifiesto la necesidad de avanzar sin solución de continuidad y sin más interrupciones en esa llegada de la VE a Burgos, que en principio tuvo esa mala fortuna del puente de Fradovíndez con esos defectos que motivó su demolición y ahora su reconstrucción, que está a pleno rendimiento, con esos blandones también, la zona de Palencia en la vía, que también se subsanan, y en consecuencia la idea o las fechas que se comprometieron no son fechas concretas, sino compromisos de terminar la obra en torno a este año, se podrían terminar todas esas obras y luego, claro, hay un periodo de pruebas antes de ponerlo en servicio.